Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas en un tronco comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Una saltó al agua donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Una saltó al agua donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas Sentadas en un tronco comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Una saltó al agua donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Una saltó al agua donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana moteada sentada en un tronco comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Ella saltó al agua donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas verdes ¡Jom, chom! ¡Jom! 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 ¡Jom!